Vecinos de a pie, asociaciones de todo tipo y administraciones locales de la zona han trasladado hoy sus quejas a los técnicos de la Oficina de Atención e Información Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz desplazados hasta la cuenca minera de Río Tinto. En las seis horas en las que los técnicos han estado atendiendo a los vecinos en la oficina instalada en el Centro de Recursos para Jóvenes de Minas de Río Tinto, se han recogido más quejas que las 16 atendidas en los últimos dos años. El objetivo de esta visita in situ ha sido la de acercar los servicios de la institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en todos sus derechos relacionados con la vivienda, la salud, la educación, los servicios sociales, el medio ambiente, la justicia, el transporte público, etcétera. Y también cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etcétera. Para el responsable de la oficina volante, José Colsa, la jornada no ha podido ser más provechosa. Pues nada, gracias por la acogida que nos está haciendo la Cuenca Minera, que realmente no nos esperábamos este éxito de convocatoria. Es la primera vez que venimos a la Cuenca Minera como oficina de información, pero no es la primera vez que la oficina del defensor se desplaza a las comarcas. Es una iniciativa que el defensor del pueblo actual, don Jesús Maestu, puso en marcha cuando tomó posesión del cargo en el 2014 de querer acercar la oficina de información a la ciudadanía. Es decir, la oficina del defensor está en Sevilla y atendemos a toda Andalucía, 9 millones de habitantes, pero solamente estamos en Sevilla. Entonces se planteó, tenemos que acudir a los sitios más alejados, donde no nos conocen, porque detectamos además que en muchas comarcas no nos ponían quejas, nadie nos conocía. Entonces hemos hecho un proyecto de intentar cada año visitar por lo menos una comarca de cada provincia. Lo iniciamos en el 2015, llevamos 22 visitas a la comarca y esta vez pues la ha tocado a la comarca de la Cuenca Minera. ¿Y en este año en la provincia de Huelva han tocado otras áreas, otras zonas o solamente la comarca? En la provincia de Huelva hemos tocado a la Andévalo en el año pasado, hemos tocado la Sierra de Aracena en el año 2016, me parece que fue, y estuvimos también en Huelva Capital. Así que de Huelva hemos tocado Huelva Capital, Andévalo, la Sierra de Aracena y ahora que estamos aquí en la Cuenca Minera. ¿Y qué tal se está dando el día? ¿Por qué se interesan los vecinos? Pues los vecinos se interesan por muchos temas. Hemos atendido, teníamos en principio una cita previa para que la gente acudiera, veníamos con nueve citas solamente y nos hemos encontrado que hemos tenido que estar atendiendo pues llevamos en torno a las 15, 16 personas y hemos atendido asociaciones de vecinos, hemos atendido asociaciones ecologistas, partidos políticos, asociaciones de mujeres, ciudadanos que se acercan por temas variados, temas de consumo, temas de prestaciones de la dependencia, temas de los vertederos, problemas del funcionamiento del hospital comarcal. Hemos estado también con los trabajadores sociales que nos han trasladado la problemática que tiene de la falta de personal, de la falta de recursos, de la situación en la que se encuentra la comarca de pérdida de la población, envejecimiento y falta de prestaciones en temas de dependencia, de residencia, de personas mayores. Nos venimos con cargadas las alforjas con muchas cosas que hay que trabajarlas y hay que empezar a pedir informe porque nosotros el funcionamiento que tenemos es en función de las quejas le vamos a pedir informe a las administraciones públicas para ayudarlas a ellas y para ver cómo podemos resolver estas quejas de los vecinos. ¿Pero ya se empieza a tramitar la queja in situ aquí o hay que hacerlo en la oficina? No, no, no. Nosotros hemos recogido la queja, la mañana cuando lleguemos la registramos informáticamente y a partir de mañana se inicia el procedimiento de queja que es estudiamos la queja, si reúnen los requisitos para que se pueda tomar en cuenta, si es así, que como la hemos recogido sobre la marcha, creemos que sí y se registra, se le da un número, pedimos información ya a la institución competente y le informamos al interesado de todas las informaciones que nos vayamos dando. Es decir, a partir de todas las quejas que recojamos hoy, a partir de mañana ya están tramitándose. ¿Y qué tiempo se lleva estas quejas que se hacen in situ en estas zonas? No depende de nosotros, depende de la respuesta que nos dé la Administración. Nosotros somos un órgano supervisor de la Administración, es decir, si a nosotros nos plantean que hay un mal funcionamiento o que existen pocos recursos en el hospital de Río Tinto, pues tendremos que preguntarle al órgano competente que hemos recibido esto y queremos saber cómo está funcionando. En función de la respuesta que nos dé, vemos si hay irregularidad o si no hay irregularidad. ¿De qué depende? Pues muchas veces depende de la rapidez que nos respondan las Administraciones. Si a un ayuntamiento le pedimos un informe con respecto a una bolsa de empleo, con respecto a un desahucio, con respecto a vivienda, si no nos responde, tenemos que pedir y tenemos que insistir que los ayuntamientos sepan que realmente lo que nosotros vamos a hacer es ayudarlos a resolver ese problema que tenemos, que no estamos enfrentados. Todo lo contrario, tenemos que luchar por el derecho que tienen estas personas. Comentaba, es real la queja del hospital de Río Tinto, no es un ejemplo, ¿no? Lo digo porque nosotros no hemos hecho esa reivindicación. Sí, sí, es real. Una familia nos ha planteado un problema que creo que ha salido en los medios de comunicación de una mala atención de un ciudadano. Le hemos dicho claramente, primero es bueno que pongas la queja al propio hospital para que te responda. Si el hospital te responde a la queja y te soluciona el problema, ya nosotros no tenemos que intervenir. Pero si el hospital no te responde o la respuesta que te da no es la adecuada, acude a nosotros y vamos a actuar. De hecho, de todas formas tenemos, por otra queja anterior, de un mal funcionamiento y falta de recursos, ya le hemos hecho una petición de informe al área hospitalaria del Río Tinto, ¿no? Estamos pendientes de que nos contesten, claro. ¿Hay alguna queja que le haya llamado la atención? ¿Que no se haya encontrado en otros lugares que han visitado, que esté fuera de lo normal? No, no hay, vamos, las carreteras que funcionan, la falta de transporte, el retraso de la dependencia, la falta de valoradores para hacer la dependencia, el retraso de las rentas mínimas, la falta de vivienda. Desgraciadamente son problemas que son comunes. De momento no hemos recogido ninguna persona, se nos dirigió diciendo que en el hospital, en el Museo Minero, no había una referencia a la conmemoración de los tiros, del año de los tiros. Nos hemos llegado in situ antes de venir aquí y sí hay. Por tanto, esa queja pues no le vamos a decir, mira, hemos ido, infórmate bien porque hay una referencia, ¿no? Muy bien. Bueno, pues terminamos. Una valoración genérica que tienen ustedes sobre estas visitas. ¿Cómo miden el grado de éxito de las mismas? Pues de una manera en la mirada de la gente y en la mirada de los trabajadores sociales. El que los trabajadores sociales vean que tienen un referente al cual dirigirse y que nos agradezcan la visita porque se encuentra muy solo, primera valoración. Segunda valoración, que los ciudadanos se muestran agradecidos de que vengamos. Y tercero, en una cosa estadística, en el número de quejas. Cuando venimos, aumenta el número de quejas en la comarca. Y eso nos satisface porque, aunque desgraciadamente el problema no es que no existieran quejas, sino que no nos conocían. Lo bueno sería que no existieran esas quejas. Pero mientras exista, vamos a ayudar a resolverlas. Esta sí que es la última, de verdad. Algunos datos que pueda tener, no sé si le cojo un atraco, sobre la zona. Datos estadísticos que ha comentado. ¿Tiene algunos datos de las quejas que se producen en la zona? Sí, en los últimos 30 años de funcionamiento de la oficina, en la comarca se han recogido 86 quejas. En los 30 años, de los cuales creo que son 36 de Nerva, 24 de Río Tinto y 17 de otra provincia. Y en los dos últimos años, solamente 16 quejas. Creo que nosotros nos vamos a llevar, en el día de hoy, más de 16 quejas. Entonces, bueno, pues, esto es que tenemos que venir y que vamos a seguir visitando las comarcas. Esta sí que es la última, de verdad, se lo prometo. Hablando de Nerva, ¿ha habido alguna queja hoy sobre la instalación medioambiental que hay allí, del vertedero de residuos? Nos han planteado una queja con respecto al funcionamiento del vertedero, a la falta de reunión de la comisión de seguimiento, que ya lo sabíamos porque ya le habíamos hecho un requerimiento al ayuntamiento para que reuniera a la comisión de seguimiento. Y sobre las nubes de humo que se están produciendo, vamos a continuar con el desarrollo de la queja porque el medioambiente se lo merece. Es una cosa que tenemos que seguir protegiendo y cada vez más para nuestras generaciones futuras. Las quejas recibidas durante este día, de forma mayoritaria, han girado en torno a temas sobre consumo, prestaciones sociales y sanitarias en centros ubicados en la comarca, como la falta de personal y mala praxis en el hospital de Río Tinto, carencias laborales de los trabajadores sociales, etc. También se han recogido quejas relacionadas con el medioambiente y el funcionamiento del vertedero de residuos tóxicos ubicados en Nerva. Juan Francisco Domínguez, uno de los vecinos de la comarca, que ha aprovechado la visita de los técnicos del Defensor del Pueblo para elevar su queja sobre la falta de ejecución de la moción aprobada en julio de 2015 por el Pleno del Ayuntamiento de Zalamela Real sobre la reubicación de la estación de telefonía móvil ubicada a menos de 50 metros de la calle Crucecitas. La que ha sido retomar aquella denuncia que interpusimos por la ubicación de la estación de telefonía de la empresa Orange. La hemos retomado ya que el Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento, le dijo que aquella antena estaba malamente ubicada, tal como ya se ha demostrado por el Consejo Consultivo de Andalucía, y las otras tres estaciones de telefonía, tanto la de Vodafone, que estaba puesta en una casa de allí de la calle Crucitas, tanto la de Movistar, que estaba en suelo de terreno público, junto a la depuradora del agua potable de Zalamea, y también la antena Wi-Fi, le dijeron que estaba bien el Ayuntamiento, pero no estarían tan bien cuando la han tenido que quitar, para no tener que después abonar lo que hubieran tenido que abonar por haber estado recibiendo desde el año 97 por tener aquella antena de Movistar. Pero esta antena de ahora los vecinos ya creamos una plataforma y es que no la queremos allí. No la queremos. No se puede legalizar porque incumple presuntamente el artículo 194 de las normas subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de Zalamea la Real. Por la distancia, que no puede estar a menos de 100 metros de la edificación más cercana y se encuentra a menos de 50 metros de la vivienda de la calle Crucitas. Tampoco puede superar 7 metros de altura y la torre, como todos sabemos, mide 40 metros de altura. Ya intentaron modificarla en el año 2014, el 27 de febrero, que ya nos pusimos en contacto con Europa Press, que la quisieron modificar por un plan de un técnico que después contrataron en el ayuntamiento, ese mismo técnico, un arquitecto, y para dejarla a solamente que se pudieran a 20 metros de cualquier edificación más cercana. Es decir, que ya se hubiera podido legalizar aquella estación de telefonía. No se pudo legalizar. Entonces ya, a raíz de que Europa Press le dio aquella difusión y todos los medios locales hicieron eco de la noticia, no se pudo hacer aquella modificación del PGOU. ¿Qué pasa? Que ahora sigue estando la antena allí ubicada y lo hemos recurrido porque el PSOE, el 29, si mal no recuerdo, de julio, aquí lo tengo escrito, de 2015, presentó una moción en el pleno del ayuntamiento donde decía que quitaran la antena aquella, que la desplazaran, en fin, que no pasara como la de Movistar, porque cuando quitaron la de Movistar, esa antena estaba, hombre, abasteciendo de internet y de telefonía a muchísimas personas de Zalamea y de sus siete aldeas. Se quedaron sin cobertura porque el alcalde no tuvo la cosa de avisar a la ciudadanía y a sus siete aldeas de que iba a quedarse sin suministro eléctrico. Aquello también lo denunciamos por infracción urbanística y solicitamos una revisión de oficio. ¿Qué pasa? Que como la empresa, presuntamente, el ayuntamiento se habría estado lucrando del año 97, pues empezó, entonces no hicieron una revisión de oficio, entonces hicieron una recuperación de oficio que se hizo eterna, dejándose pasar los plazos hasta incluso hasta diez meses se dejaban pasar los plazos, solicitando certificado de silencio administrativo hasta que ya por fin se quitó. Pero le cortaron el suministro eléctrico días antes, si mal no recuerdo, el 19 de diciembre del 2014, dejando a la ciudadanía sin internet, sin telefonía, muchos negocios se vieron afectados por las compras de navideñas que había, los encargos, mucha gente me echó la culpa a mí, me insultaron, etcétera, etcétera. Me da igual, ya cogí las capturas de pantalla y digo, si algún de ese tercio los denunciaré a todos y a todas porque yo no tenía la culpa, eso lo tuvo el alcalde de Zalamea la Real, que fue el que ordenó el corte de suministro eléctrico. Nosotros hemos hecho una plataforma y no queremos allí las estaciones de telefonía. Tienen que adecuarse... O sea, que eso es lo que venís a reivindicaros. Volvéis a la carga para que no haya estaciones de telefonía. Exactamente. La que queda, la estación de telefonía de horas, no la queremos allí. Que precisamente fue la que el ayuntamiento le dijo al defensor del pueblo en su día que era la que estaba en trámite de recuperación, de revisión de oficio y demás, que las otras estaban bien. Y ya le vuelvo a decir que se ha demostrado que no estarían también cuando no han tenido más remedio que quitarla. Y lo que queremos es que la quite y que se cumpla el acuerdo plenario aprobado, que llevó la moción que llevó el PSOE el 29 de julio de 2015. Es lo que queremos. ¿Que contemplaba eso? Contemplaba, contemplaba que se retirara y que no pasara también lo que pasó con la antena de movistad. Bien claro, se lo dijo Diego, el portavoz del PSOE, al cardabal... ¿Y el acuerdo salió por unanimidad? No, por unanimidad no. Izquierda Unida tenía cinco concejales por entonces, PSOE tenía cuatro, IBP tenía dos. Y PSOE y IBP fueron los que aprobaron por mayoría, sí, seis a cinco. ¿Eso no se cumplía? No, no se ha cumplido. Aquella moción no se ha cumplido. La deberían de haber quitado, bueno, primero de haber mediado con la empresa, mira, vamos a quitar la antena de aquí porque no cumple las normas urbanísticas, el artículo 194, que ya intentaron modificarlo, vamos a quitarla de aquí, vamos a ponerla en otro sitio, que nos afecte a estos vecinos, que no la queremos allí. La plataforma de vecinos a Crucita no la queremos allí. ¿Qué te han dicho? ¿Esto tiene vía de tramitarse, con resolución feliz? ¿Qué te ha comentado? Yo espero que sí. Me han dicho que van a revisarlo porque hemos presentado también esto último de lo del PSOE, la moción esta que se aprobó y ha hecho caso omiso el alcalde y yo espero que sí, que la atiendan. Esta vez ya hemos retomado el asunto, los vecinos le hemos decidido que vamos a llegar hasta donde sea necesario. Pero no solo han sido vecinos de a pie los que han expresado sus quejas, también lo han hecho desde las administraciones públicas locales. El alcalde de Berrocal, Juan Jesús Bermejo, ha aprovechado la visita para expresar varias quejas en nombre de sus vecinos. Bueno, efectivamente, nosotros hemos venido a plantear una serie de cuestiones en representación de todos los vecinos porque nos trasladan esas quejas a nosotros. Y ahora estamos en concreto trasladándole, pues desde la Administración de la Consejería de Salud se ha quitado una ambulancia en Berrocal que llevaba 30 años prestando el servicio fin de semana, porque según el plan general de emergencia, pues teníamos asignado ya con la licitación hecha o la puesta en servicio de otra ambulancia que iba a sustituir a la anterior, que era 365 días al año, 24 horas medicalizadas y empezaba el 1 de abril y la ambulancia no ha llegado a empezar a funcionar. Entonces, pues aparte de reunirnos con la delegada de salud, que le hemos trasladado nuestras quejas y de parte de todos los vecinos también de por qué no ha empezado este servicio y por qué se ha quitado la anterior ambulancia, pues se lo queríamos trasladar al Defensor del Pueblo porque primero le hemos estado felicitando por acercar la oficina de Defensor del Pueblo a las comarcas y trasladarle de parte de todos esos vecinos que les cogen la oficina muy lejos y que no saben hacer esos trámites, pues las quejas que nosotros recibimos como ayuntamiento o como administración más cercana. Por una parte a la Delegación de Salud y por otra parte a Defensor del Pueblo aprovechando que está hoy aquí en esta comarca. Y después pues tenemos también dos temas, uno es el que vamos a trasladar ahora en la segunda parte de la reunión, que uno es la plantación o la replantación de eucaliptos en el Espacio Protegido del Río Tinto, que como sabéis por el año 2004, pues bueno, se estableció un ecosistema nuevo en la zona que es el Espacio Protegido del Río Tinto y que en la zona en concreto de Berrocal, pues propusimos y así se hizo efectivo el cubrir todo el término como Espacio Protegido. Entonces pues este Espacio Protegido ha estado funcionando, digamos, indebidamente desde el punto de vista de que no se ha dotado de medios, pero por lo menos sí es cierto que estamos protegidos dentro de ese espacio como figura, ¿no? Y a partir de ahí, pues en unas cuestiones nos está beneficiando y en otras nos está favoreciendo o no nos está beneficiando tanto. Pero en concreto, en la replantación de especies exóticas en el espacio protegido, que para eso lo protegimos, pues no nos parece adecuado. O por lo menos que se pongan unas medidas a esas plantaciones masivas que se hicieron en los años 60-70 y que actualmente han estado paralizadas por unas permutas que se iban a hacer con la Junta Andalucía y que actualmente se le acaban de dar los permisos. No sabemos por qué no tenemos información de la Delegación de Agricultura Medio Ambiente actualmente, pues no tenemos información de en qué circunstancias se le van a esos permisos, qué superficie, etc. Y se lo hemos pedido por una parte a la Delegación de Huelva de Agricultura y Medio Ambiente y por otra pues a la empresa que va a actuar en la zona. Y bueno, pues estas son dos cuestiones importantes para el municipio que le queremos trasladar y por otra parte pues también hacerle llegar la situación que tenemos en el Medio Ambiente en territorios como Berrocal, de Landévalo, respecto a lo que es conocida como la seca de los Quercus, el Alcornoca y la Encina, que nos está destrozando el ecosistema que teníamos tradicionalmente en todos los sentidos, no solamente del corcho, la encina, el cerdo y tal, sino lo que es la dehesa en general. Esos son los tres puntos fundamentales, pues que tenemos uno más para que lo conozca y otros dos pues para que actúe desde la oficina en la línea de lo que le estamos expresando. ¿Y cómo cree usted que se va a desarrollar esto? ¿Tiene vías de solución? ¿El defensor del pueblo puede echar una mano ahí? ¿Lo ve imposible? Bueno, me habéis sacado en mitad de la reunión, hasta ahora no lo ha dado tiempo a tratar el tema en profundidad, pero desde luego lo que sí estamos viendo son los mecanismos para expresar esa queja a través de la oficina y a partir de ahí pues yo espero que ellos lo trasladen a la Administración y de forma paralela a nosotros pues que también lo vamos a trasladar desde el Ayuntamiento a las Administraciones competentes. Entonces pues entre los dos pues llegará la Administración y ya veremos qué tipo de solución pues tienen estos problemas para Berrocal. Todas las quejas recogidas en este día serán tramitadas mañana por el procedimiento habitual. Tanto los responsables de la oficina volante como los ciudadanos que se han beneficiado de su visita esperan que todas tengan una feliz resolución.